¡Hola chicos! Bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de Resident Evil 7. Vídeo en el cual, como veis en el título, bueno, vengo a mostrar más coleccionables que esta vez van a ser los muñecotes Everiwere. Sí, los cabezudos estos, las estatuillas que vimos en el modo historia, que son bastantes, son 20, si no me equivoco en todo el juego. Pues ahora os vengo a mostrar en un solo vídeo donde están todos situados, ¿vale? Los 20. Sacaréis el trofeo correspondiente, que ahora mismo no sé cuál es, no recuerdo el trofeo que se saca, pero en fin, lo sacaréis, ¿vale? Así que si os gusta el vídeo, pues darle like. Ya sabéis que aún me queda un vídeo más por subir del tema de los coleccionables, que son las monedas antiguas en el modo manicomio, ¿vale? Ya lo subiré, por supuesto. Y bueno, sin más, chicos, vamos a empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 Ya voy, mía ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.